este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo pues no tengo mucha pp me metió ante una orilla antes de revolver la vale y la jeringa pero me sobra gente con eso me sobra mira por ahora me vale gente hey hello no 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 don't run i'm friendly hello i have a bow for you hey men hey que te estoy llamando piojoso que te pare ahí hombre a la próxima vez que te llame viene por esto corre por esto corre hijo mío la peña es pro hoy la peña es pro la peña es pro loco mete al vicente o no por si meto un player luego no lo puedo cambiar hola me quedo quieto estoy por bajarme abajo al tren eh pero no tengo muchas flechas me debería haber quedado dentro pero me estaba subiendo uno por fuera mis compañeros me avisaron que estaba fuera que quiere que te pique un seco un seco un seco guay guay my friend me quiero hacer coin deep este me esta campeando el top top si quiere entrar loco nos comemos el server si quiere entrar loco nos comemos el server lo de aquí y pico bueno date una vuelta y hambre me esta dando loco y esto tiene que haber respawneado ya esto a ver a ver como que me has metido una torta que no veas loco a ver a ver como que me has metido una torta que no veas loco la madre lo veo loco a uno le he metido un casco ya ese le pica a la cara se motive ni puse ahí oh con pombo eso si que pica eh no se le ve la pierna tío esta en la caja si pica nos marela eh como te de eso te pica eso hostia de fuego y todo que si uno esta medio pulseado eh dejalo que pulse esta baiteando vale vale uno enfrente uno enfrente casco de hueso miralo lo vi esta agachao si 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 te miro a la izquierda le da una y creo que ha caido guante eh 5 de vida de cuanto a cuanto de 20 a 5 muerto uno de picar con pone este esta tumbao el otro esta muerto si este de aqui si vale pues el otro se han ido corriendo se han ido con todo seguro a ver lo que se han pasado en verdad poniéndole esto poniéndole bajada vamos que tenemos salsa brother como nos calde en verdad hay gente hay gente aquí 100% lo estoy escuchando dispara ojala le quitamos la trajetica alguno aqui tiii o luego hacernos la petrico a petrico es friaca un tio arriba lo he visto coordenadas no he fallao todo lo que se han dado eh una arriba otra abajo en el tren te estaba mirando 130 vale 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 lo he puesto eh no 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 el cargo le pega hay otro cargo mas eh mira en el tren le ves la cabeza ese ese y igual si si toma me cago en la leche que me he puesto la calabaza en vez de comermela vale lo veo si si hay un combo en 70 eh si si es el que estoy viendo todo vendido me ha dado lo que pasa es que están disparando con flechas de hueso lo son normales mira me ha pegado a mi una torta tambien oh yo corro eh te lo digo lo van a matar me persiguen como loco eh con ballesta no lo vaya a matar la mano voy a 19 de vida tío lo voy a matar al otro corre corre oh mira esto lo lleva oh casi me da no he podio coger los pines un tío ahi a la derecha lo va picando lo picando amena ah como que lo tengo en la boca lo voy a loma miralo y yo tambien le da en la boca oh llevo a venda si tenemos que ir el tunnel militar loco oye reciclamos aqui como que ahora mira 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 los calvos ya matandose en el camino son 3 3 3 no va con hazi y python creo eh el de la derecha estamos jodidos no lo han visto eh tengo yo los huevos mas gordos parece que aquí ha agachado calvo loco llevo a mucha llevo a mucha bro vale lo he visto para la izquierda no le puedo darle no veo la paesa no la veo que no te mate tole muerto uno eh ha matado a un nazi si pero no se si esta wonder mocha lo otro doble mocha muerto era la python vale si la veo la python a la izquierda eh lo veo la derecha la una voy a pusear el cuerpo va bien de vida muerto ese tambien es el python no voy a pusear creo eh me debo morir vamos jeringa eh voy para ti dame una nada mas toma toma tiene un calvo por detrás muerto este no se entera ni del clima tiene que recargar ultimamente ultimamente os estoy trayendo un video diario asi que estaria muy bien que me apoyareis este video con un pedazo de like y ya sabéis todo este contenido sale de mi canal de twitch lo tenis en la descripcion hago directos todos los dias podemos ir a un tunnel militar si podriamo ir eh le damos caña claro vamos con la pa la pa y dos le pica a los botes eh un tio aqui vale vale va va un tiro eh vale a ti vale me meto en el tunnel tengo cuidado que te vuelan loco tengo cuidado que te vuelan loco he dado una al semi uno pusea la de esta la recicler te puedes meter al tunnel he dado otra al semi me tiene que estar puseando uno la hija si escucho a quien a mi derecha eh que madre estoy muerto ah mori maté uno eh what hay gente debajo de mi con botas de cuero en el tunnel puede ser si estoy 100% seguro de que haces a los bots te has metido una torta a ti el bot dispara con silenciador no no si 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 se va el sonido de los tiros eh no no me he quedado lo he escuchado como que le han dado un hit a alguien esto esta bugueado el sonido o algo oye yo no tengo muchas balas para limpiar esto vente vente yo llevo 60 oscar hermano me tirate por la pedazo de puto si o no que atras detras no bueno si los dejamos vivos a esos tampoco vale down que es mira mira o no 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 pero se moría van a respawn a los bots a correr a correr eso tira para dentro con las mas mira a ver si me paga una F5 loco en un bocillo corre para adelante la H30 voy a 10 de vida bro voy a 10 de vida toma 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 loco toma unas papicas toma esto tambien échate eso échate eso si mejor van a ver la de la tuña los botijos los botijos jajajajaja mira tu por detras si quieres que no nos puse y me quedo yo en el campo hijo de hola a tres de vida colega un ciervo, ¿no? y el bot le dispara ¿dónde está la caja, bro? pilla la, pilla la, socio no merezco mierda, por favor no merezco mierda el horno grande, por lo menos se pone tenso, servo corre, corre, socio piña se lo ha tirado yo está volado, ¿no? ya, a ver ¿eh? ¿la has escuchado? ¿qué? un reborde, ¿no? hay alguien fuera no está el vuelo a pasarela, ¿eh? si no le disparamos, puedo salir ¿está el bot o qué no? está de espalda, está de espalda si no le dispara, no nos dispara ya, ya, ya un poco la escalera, tira para arriba, loco yo tiro para arriba toma y ya tenemos la level 2, bro, ¿eh? ya, tengo otro vuelo pero tú no has sido pocho pero 400 y pico de espera y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado si ha sido así, como siempre dejar un pedazo de like compartir el vídeo y no olvidéis dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!